voy a hacer un repaso a ver que es un monomio y que es un polinomio un monomio un monomio es una expresión de la hebrega que tiene el f por ejemplo, menos 3 x es un monomio vale un monomio es una parte literal literal viene de letras y un número y el número puede ser positivo o negativo yo lo separo porque digo que también tiene un signo o la gente no se lo olvida que tiene un signo y hacer un signo lo que le da la gana pero básicamente tiene una parte literal en letras y una parte en número que va a dar y está multiplicando cuando no se pone nada es que está multiplicando ¿qué puede hacer tu volumen más o menos? un montón de cosas por ejemplo, si yo te pongo 4 x cuadrado y ¿qué hago yo con eso? ¿quién es que se ponga la de x de y? la parte numérica sería el 4 la parte literal sería x cuadrado y y en un concepto es el grado de x de y el grado es la suma de los exponentes ¿qué es? 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 aquí sería el grado x cubo más 3x menos 5 eso también es un monómetro que no tenga la x lo que tiene es la x le va a hacer pero como si le va a hacer se puede o también tiene la x aunque no se ponga esto es el caballo de batalla de los niños vamos a ver yo puedo hacer 4x menos 3x ¿sí o no? ¿cuánto es? x x yo puedo hacer 5x cuadrado menos 9x cuadrado ¿cuánto es? 3x cuadrado ¿sí o no? ¿sí o no? y 3x cuadrado menos 5x ¿cuánto es? menos 2x no a eso muchas veces no se le queda claro esto no se puede operar porque los monómetros no son iguales no son la palabra exacta que usamos matemáticos es semejante dos monómetros son semejantes si tienen la misma parte ligera ¿vale? entonces como es que no tiene la misma parte literal este tiene x para y este tiene los monómetros no se puede operar cuando aparecen polinómias ¿sí? se dejen como tenemos que dicen que se deje indicada se deje indicada para cuando empieza para valor cuando lleguemos a la función que todavía queda pues ya no lo he dicho la función ha cambiado valor número ah no estoy con el valor número y esto no se le queda con el polinómetro ¿sí? 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 una expresión en la hebra que tiene letra y número a la letra se le llama parte literal a la parte humanitar un número y siempre tiene x el grado es la suma de los exponentes y solo se puede operar y son seriados es decir si el x está elevado al mismo y no está elevado al mismo nosotros ¿sí? ¿vale? no es monómetro no es monómetro no es monómetro v lim cómo ap el